Hola que tal, viejuners, estamos aquí en la Barcelona Games World y bueno, vamos a ver que nos encontramos dentro, vamos para allá Dentro de visita La verdad es que cuando vi la cola me esperaba lo peor, era quilométrica, literalmente, daba la vuelta a toda la manzana Que no es pequeña, o sea que es un recinto que no te alberga ferias de mucha índole Por lo tanto era bastante peor Bueno, por fin hemos entrado Después de 10 horas en la cola Hemos conseguido nuestro objetivo Ahora vamos a visitar, a ver que hay aquí Después de deambular un rato por la Games World Y de intentar infructuosamente jugar a la NES Mini Me tuve que contentar solo con grabar unas cuantas imágenes La verdad es que tiene una pinta espectacular Estoy deseando cada vez más que llegue el día que la tengo reservada y me llegue a casa A ver si me pego unos vicios buenos La primera parada obligatoria de toda la Games World Ha sido posible y bueno, aquí estamos Está bastante bien, está mejor unos años Hay más espacio, se puede respirar Hay más que grabar la edición pasada y que me hiciste se coca menos Está a gusto Se ve todo genial Así que nada A ver si puedo jugar a algo Hay que hacerlo La primera parada obligatoria de toda retro Barcelona es el museo El museo de consolas antiguas Bueno, la verdad es que siempre me maravillo y me quedo mirando las joyas que tienen Es que me parecen más curiosas y más desconocidas para mí son las primeras, las más antiguas Cogieron muy pequeño y no las pude vivir cuando salieron Pero bueno, son básicamente todas se basan en el juego Y esta vitrina me hace la pena Estararse un ratito Hay joyas como por ejemplo la Wonderswan, The Bandai, la Neo Geo Pocket, consolas variedad de Nintendo Desde mi punto de vista esta vitrina sobraba Dado que no hay exposición de consolas y no de ordenadores antiguos Después del museo, cual fue mi sorpresa Que vi lo que ya había visto en Twitter El mismísimo coche fantástico, el Knight Rider Está expuesto Parece que hay un propietario lo alquila para hacer eventos y tal Y bueno, pues lo ha traído a la retro Bienvenidos al maravilloso mundo de los pinball Había una colección de pinball estupenda Había muchísimas, muchísimas máquinas Incluso había un torneo Con los asistentes que querían participar Y bueno, es tu asistencia